¡Hola, hola! Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos para las personas que son nuevas al canal. Hemos estado teniendo bastante gente nueva, así que muchas gracias por apoyar este canal y suscribirse. Y el día de hoy les tengo un haul. Ya tengo bastante... Es un haul acumulado, vamos a llamarle, porque tengo muchas cosas y que a lo mejor va a ser demasiado largo este video, así que relájense y vamos a comenzar. Tengo muchas cosas y son de diferentes tiendas. Vamos a comenzar por la tienda de Runway, que hacen envíos internacionales y algunas de ustedes me preguntan... ¿De qué tamaño da la ropa en llegar? Y más o menos a mí me ha llegado... Hay unas cosas que ellos me mandan, entonces me llega por unas semanas, pero otras que yo he comprado y me tardan lo mismo casi, me tardan demasiado, pero lo que yo hago es mi tipo... Como en la página tienen como un carrito, una troquita hacia un lado, cosas que tienen en los Estados Unidos y que te va a llegar en 4 o 5 días a tu casa. Entonces, cuando vayas a escoger, asegúrate de que sean cosas que tienen ahí el carrito a un lado para que te vaya a llegar el shipping más rápido, para que el shipping sea más rápido, mejor dicho. Para comenzar, a ver si no cambian la luz. Tengo este suetercito que el color, para empezar, está demasiado bonito. Y aparte que es como tipo crop top y lo que me gusta es de que lo puedes usar como con un pantalón detalle alto y se ve bonito. Nada más que yo le puse aquí un segurito el día que lo utilicé. También agarré esta chamarrita de mezclilla en color rosa, igual el mismo rosa pastel. ¿Sí es rosa pastel? No. Y está como desgastada por todos lados. Dijo mi papá que para qué compra uno cosas que ya parecen viejitas, pero es como la moda que está ahorita. Más después a lo mejor ya no se van a usar, así que hay que aprovecharlas. Si tienes una camisa viejita, póntela. Ahorita es el momento de sacarle provecho. Como desgastado, todo así se está usando entonces. El color aparte se me hizo bonito. Y tengo otra que les quiero mostrar también. Que me encanta este estilo. Siento que le va con todo, ven. Y como con accesorios dorados, esta chamarrita se me hace mejor. Esta chamarra que es como de las bumper jackets. Esas chamarras estaban y creo que todavía están en tendencia y se ven bonitas. Y me gusta que se ajusta el cuerpo, el color. Alguien no me deja hablar. Me encanta este color y tiene como un detalle en la manga. Y las mangas son como así como agarradito. Yo ya tenía esta chamarra. Yo ya la tenía y me gustaba mucho. Pero cuando fui a México la dejé ya. Entonces ya necesitaba una aquí. Entonces esta es mi nueva chamarra que ya tenía. Y que me gustó tanto que la volví a encargar. Y agarré esta que el color me gustó mucho. También como con un pantalón de talle alto. Pero como los colores se me hicieron padres. Y yo casi soy de las personas que sí me gusta como salir arregladilla. Sí, pero la mayor parte del tiempo ando en tenis y en jeans y como en suetercitos. Así, entonces por eso agarré esta. Otra prenda que me gustó mucho es esta falda que la verdad no sé si me queda. Pero yo pienso que sí. Ojalá que sí. Para empezar me lo imagino con unas botas altas. Y unas botas altas ya sean negras o color cafecitas. Y una camisa bien fajadita, negra a lo mejor. ¿Se imaginan? Creo que se miraría bonito. No sé. Se me hizo padre el estampado. Siento que se ve como una prenda que llama la atención. Y que sería como la pieza principal en tu outfit. Y se ve muy elegante. Parece un mantel, pero se ve elegante. De verdad. Siguiente blusa es esta que también creo que tengo muchas prendas de talle alto. ¿Detalle alto? Prendas cortas. Que necesito como faldas, pantalones, de talle alto para que pueda combinarlo. Pero ya sé, este. Tengo un shortcito que parece falda. Ay, un pantalón. Quiero salir, Daniel. Ya me vi con este outfit. Es que esta cosita da vueltas así en la cintura y se ve bien bonita. Y los colores. Siento que estos colores van bien con mi color de piel. Siempre he sentido que este, como este azul. Como el azul marino. Como que tengo mis colores favoritos, ¿eh? Siguiente prenda es esta camisita de botones. Es que les digo que me gusta así como ropa casualita. Pero siento que esta le puedo sacar provecho. A lo mejor con una chamarrita arriba también. Así, no sé, como con una de mezclilla desgastada. Se me daría padre. Los puños siempre les recomiendo como doblarlos así. Y se ven más bonitos. Bueno, dependiendo para la ocasión. Pero sí hacen que tu outfit cambie drásticamente. Como el pantalón tan simple como doblarle un poquito la bastilla o las mangas a las camisas. Entonces, cositas así que hacen que la prenda no se vea tan aburrida. Pensé que ya había acabado, pero no. Miren, este es como un tipo vestidito. Que es como, sí, es más bien vestido. Y me lo puse para el video del tag de la Navidad. Que se me hicieron los colores muy acorde a la temporada. Se me hizo bonito. Y está grueso. Yo sé que en muchos lugares aún todavía está frío. Y va a continuar el frío hasta que dos meses más. Y miren, yo había encargado este para Navidad. No sabía qué ponerme. Y tenía pensado hacerles como outfits para Navidad. O para Año Nuevo. Pero la verdad no tuve el tiempo. Y el rojo es un color muy... Como un color especial que debes de tener. Es delicado. Como no cualquiera se atreve a ponerse algo con un saco así, ¿no? Menos enfrente de un toro. Menos enfrente de un toro. Eso no es cierto. Tiene el largo perfecto y las mandas también se hacen bonitas. Esta chamarra es una de mis favoritas. Nada más le dan el color. Está tan bonito este color. Sí. Y no huele. Le llamo color mostaza. Color mostaza. Ya dijo Daniel. Sí. Siento que este color también va bien con mi color de piel. Mi pelo. Claro. ¿Te lo imaginas? Como en un outfit. Tan simple como miren esta de la otra. ¿Para ir a los tacos, Daniel? ¿Por qué me mataste a mi zorrillo? Mi zorrillo. Para ir a los tacos. Cuando vayamos a los tacos me pongo este. No, sin volar de pelos. Los tacos. Oiga, me salió un pelo en mis tacos. No, es que pensaba hacerles así como outfits bien bonitos para así ocasiones especiales y por eso encargué estas piezas. Pero de todos modos voy a ingeniármelas y voy a tener que... Quiero hacerles de veras outfits porque son piezas bien bonitas. Aquí, de todos modos, en la descripción les dejo los enlaces por si quieren checar precios y todo eso. Como no están tan caros y se ven bonitos. Creo que eso fue todo de la página de Rowey. La verdad a mí se me hace que tienen estilos padres a buen precio y la calidad no es del todo mala. Así como cualquier tienda hay algunas prendas que están muy bien y otras que no tanto. Pero de verdad chequen la página y a mí todas estas prendas si me sale alguna así feisilla yo les iba así. Y todas me han gustado. Ahora de la página de Shein, que yo creo que ya estaban extrañando estos holes, ¿verdad? Agarré este saco, está bastante largo y miren, me gustó mucho el color. ¿Qué? La pandillera. La pandillera. No, me gustó mucho la parte de adentro. Pero cosas tan simples como eso, así que la pieza, tú sabes que está bonita. Y es como de un tipo material suede. Y yo lo que hago es me lo ajusto de la parte de atrás, muchachas, para que me quede ajustadito. Ajá, como no queden las tiras así volando. Entonces si te lo amarras de la parte de atrás, se ve como más forma que te da tu cuerpo. Ahora quiero mostrarles esta pieza, que es un romper que usé el día de la Navidad. Oh, ¿dónde está un pantalón? También me encargué un pantalón de palazo que fue el que usé el día de Año Nuevo. No sé dónde está. Pero está hermoso. En la descripción les dejo el enlace por si quieren verlo. Y el color, muchachas, esto es demasiado bonito, este rojo. Se me hace demasiado, demasiado bonito. De veras. Este fue el traje que usé el día de Navidad, que se me hizo muy bonito. Como que con algo así no ocupas tanto accesorios ni nada. Como la pieza hace tu... Me estás enamorando más. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cómo que enamorando? Porque tiene esta. Voy a seguir con las prendas de Shein. Y miren, este suetercito igual otra vez es crop top, es cortito. Y viene con esto, este detalle aquí en las mangas. Por si no lo han visto, esto está por todos lados. Está en zapatos, está en pantalones, chamarras, camisas, collares, aretes, pulseras, chokers. En todos lados. Lentes. Y lo he visto mucho en chamarras de mezclilla, que no pude, no pude dejar pasar esta prenda. Se me hizo muy bonita. Siguiente chamarrita, que es esta, es color, tiene un color bonito para empezar. Los detalles. Y siento que orma muy bonito al cuerpo. Yo ya tenía esta y la tenía en un color rosita, como rosa pastel, rosita palo, podríamos decir. Y me la llevé para México también, cuando fui el año pasado. Y también la dejé allá. Todo dejé allá, ¿no? Y ahora la vi en este color y no la pude dejar pasar, porque aparte yo ya sabía el material que es. Son muy delgaditas, no crean que son unas chamarrotas así súper gruesas. Son chamarritas muy delgaditas, pero que están bonitas. Y hace que se te vea como el cuerpo bonito. Y los detalles, es como un material suede. Es muy ligera, muy ligera. Pero se me hace bonito los detalles, como vienen. Ahora, esta chamarra yo creo que sí ya es la Jackie. La de Jackie Tatela. Porque les juro que esta la he usado, como no tienen idea, muchísimas veces. Y yo no pensé que... Es que esto es como muy retro, vamos a decirle. Como muy de los años 90's, la mayoría de estas prendas. Y ya sabemos que toda la moda está regresando como cualquier outfit le va a esta chamarra. Aquí les tengo otro tipo de suetercito y crop top. Que si eres mami, no te apures. Que puedes seguirlos usando con un pantaloncito de talle alto. Que te guarde la pancita. Y con esto te ves bien, no necesitamos enseñar la pancita. Tengo esta blusa que encargué dos parecidas más o menos. Quiero que vean los colores y también son cortitas. Creo que... Acá tengo la otra. Ok, sí, esta es la otra. Y esta la usé el día de Acción de Gracias. Me la puse con una falda negra de Lola Shurky. Ajá. Y me gustó mucho la blusita. Apenas me quedó como ni mandada a hacer. Es cortita. Me gusta el detalle que tiene en la parte de atrás. Que es un elástico. Y eso hace que se ajuste mejor. Y tiene como un pasadorcito aquí en la parte de enfrente. Y sí está delgadita. No delgadita corriente. Sino que ligera. Como para la temporada de calor está muy bien. Pero también por otro lado el color siento que es más de otoño. Y estos dos colores juntos me encantan. También el de la otra camisa creo que esos colores me gustan muchísimo. Son unos colores que combinados... Ven. Combinados juegan muy bien con... Entre ellos y que no sé. Siento que son unas piezas bien bonitas. Por la mezcla de colores que tienen. Me quedé en estas últimas dos prendas de la página de Shein. Que es esta roja. Es una blusita así flojita. Que creo que sí me quedó algo grandecilla. Pero los colores me gustaron mucho otra vez. Siento que estos colores van bien con mi tono de piel. Yo creo que todas elegimos ropa porque nos va bien con el color de piel. Y otra cosita que agarré fue este como saquito. Como un cardigan. Se me hizo bonito y aparte no tenía ninguno de este color. Ahora voy a continuar con unas prendas de la página de Lola. Este... Oh, les digo que estas son prendas. Es que el bebé está jugando. Ahora sí, voy a continuar con las prendas de la página de Lola. Miren, tengo esta chamarrita que se me hace demasiado, demasiado bonita. Es como tipo suede también. Como la cafecita, pero esta está más gruesita. Y sí, sí se nota de mejor calidad. Para qué les voy a mentir. Pero lo único que no me gusta es de que la parte de adentro está como larga. Siempre que meto la mano como que se sale el forro. Tiene un detalle y un corte muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Siguiente camisa que tengo es esta que se amarra por atrás. Como puedes hacerle un nudito. Y aquí es difícil de que las vean porque se ven como bien raras. Los colores se me hicieron bonitos y como está como flojita de las mangas también. Este otro suetercito se me hizo bien bonito. Es como un saquito, pero del material que está hecho. Yo tengo una bufanda de este material y es de lo más suavecito. Sí está pesada, pero es tan bonita, tan calientita. Como una cobijita, no te la quieres quitar. Se hace muy, 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 muy bonita. De Lola Chuty también agarré estas botas que más que nada es conocida la página por zapatos, por botas y todo eso. Pero últimamente ya no he estado metiendo más ropa, accesorios y todo de ropa de mujer. Pero miren, yo ya tenía unas de estas, pero estaban cerradas de aquí y cerradas de aquí. Ok, sí creo que estaban cerrados esto. Pero esto se me hace más bonito como el piptoe que le llama. Y se me hizo bonito. Y aparte, estas botas están bien, bien, bien delgaditas y las puedes meter donde quiera. Como si vas a viajar, estas no toman tanto espacio. Por el simple hecho que es como tela, hagan de cuenta que es como la chamarrita negra de ese mismo material. También agarré otros que son unos botincitos que tienen como un piquito. Si no me equivoco, tengo un código de descuento que se los voy a dejar aquí en pantalla, si lo encuentro o en la descripción. Así como los enlaces también. Y creo que la mayoría de estas prendas las elegí en talla mediana. Creo que sí. Y de la página de Charlotte Rules. Creo que cuando encargué yo estaban en oferta. Creo que estaban en $20 las botas. Agarré varios pares. Agarré como tres pares de botas me parece. Si me siguen en el canal de vlogs, vieron que les mostré que agarré estas negritas que la verdad se me hacen muy necesarias para mí ahora que tengo dos bebés que ando corriendo para arriba y para abajo. Como el día que las uso no me canso tanto, entonces por eso agarré estas. Agarré también unas grises que son altas. Que a mí siempre me han gustado las botas altas, entonces esas se me hacen bonitas. Y también el material es como un tipo suede. Y también agarré unas cafés que son también altas, pero con el tacón más grueso. Que también se me hace más cómodo para mí. Y también agarré unos tipos zapatitos del tacón corrido que la llamamos y con cintas hasta arribita. Y se me hace un zapato muy cómodo y bonito. Porque antes tenía unos negros como esos cafecitos, pero creo que también ese cafecito es necesario. No necesario, pero es de los colores principales para armar outfits. Y creo que es todo. Creo que eso ha sido todo por el video de hoy. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí. No olviden checar en la descripción los enlaces. Pues nada, muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Bye. Chau.